Iniciamos este recorrido informativo y nos vamos inmediatamente y en vivo a la parroquia Coche. Así es, nosotros continuamos acá en esta extraordinaria movilización. Vemos la energía a pesar de la lluvia que se hace presente acá en la parroquia de Coche. Vemos como el pueblo caraqueño, vemos como el pueblo venezolano. Sigue movilizándose, acompañado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también vemos al vicepresidente de movilización de esta organización política, Navón Fernández, y vemos a la vicepresidenta para las regiones y los municipios, y la jefa política de Caracas, al almirante jefe Carmen Meléndez. A su lado vemos a todo el pueblo caraqueño el día de hoy en esta extraordinaria movilización. Ahí estamos viendo, hemos tenido la oportunidad de conversar con distintas personas el día de hoy. Vamos a tratar de conversar con uno. Amigos, nombre y apellido, y me gustaría saber por qué el pueblo sigue acompañando al presidente Nicolás Maduro, por qué el pueblo sigue defendiendo el legado del comandante Ternudo Chávez. Bueno, padre, nosotros, el pueblo sigue acompañando al presidente Nicolás Maduro por el legado de nuestro comandante Chávez, ya que es el hijo de nuestro gobierno y lo supremo de la revolución bolivariana. Y estamos aquí, desbloqueando una vez más que el pueblo es un pueblo consciente, que sabe la realidad, y que no quede más bloqueado. ¡Vayan, desbloqueanos ya! El desbloqueo es muerte. Y aquí estamos, este pueblo salió a las calles porque aquí alguien se queda en sus casas. Aquí sale todo el mundo a defender lo que es nuestro. Bueno, ahí estamos escuchando. Es la juventud, es la población de la parroquia de Coche. Y estamos viendo el río multicolor que a esta hora se está movilizando por las distintas calles, por los distintos callejones de la parroquia de Coche, acá en Caracas, rechazando el bloqueo, las sanciones y las inhumanas medidas coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero exigen al presidente Joe Biden, exigen al presidente de Estados Unidos, al gobierno de este país norteamericano, que levante las sanciones inhumanas. Pero además, la esperanza está en la calle, es lo que han certificado, es lo que han dicho la mayoría de las personas que a esta hora se movilizan por estas calles. Nosotros seguimos viendo a través de la pantalla venezolana de televisión como un río de hombres y mujeres, adultos mayores, jóvenes, siguen pasando por esta calle, por este sector de la parroquia de Coche, el sector Madre María. Los trabajadores, la gente que a esta hora se está movilizando. El público en dos semanas, en apenas el inicio de esta segunda semana, extraordinarias movilizaciones que se han realizado en distintas regiones, en distintos municipios, en distintas parroquias de la gran capital venezolana y, por supuesto, de nuestro país. Vimos manifestaciones de los estados portugueses, Zafaltón, Zulia, Monaga, Zucre y Trujillo. Acá en Caracas, en las dos últimas semanas, el pasado lunes, estuvimos en la parroquia de la Pastora, la parroquia emblemática, histórica, y hoy estamos viendo con la alegría, con el colorido de los hombres y las mujeres de la parroquia de Coche. Si hay alguna movilización del pueblo que ha movido a miles y miles de venezolanos, ha sido el Día del Trabajador. Histórico, como lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, como lo ha dicho el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido histórico, emblemática, esta movilización del Día del Trabajador. La esperanza está en la calle en aquel 4 de febrero de 1992 y se ha mantenido sembrada en el pueblo venezolano con aquel por ahora del Comandante Eterno y que hoy continúa ese legado el presidente Nicolás Maduro. A medida que recorremos cada parroquia, cada municipio, cada población o ciudad de nuestro país, evidenciamos la siembra de la revolución. Y aquí, en apenas unas cuadras, vimos cómo pasamos por dos escuelas que han sido rehabilitadas, que han sido modernizadas por las bricomiles. Vemos un octogonal. Todo eso es gracias a que la revolución está sembrada, gracias a que han tenido dos hijos en Miraflores. El pueblo ha sido como el Comandante Eterno de Hugo Chávez, como lo ha sido hoy en día el conductor de victoria, el presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro siempre junto al pueblo es otra de las consignas que han tenido el día de hoy acá en esta extraordinaria movilización. Y esta es una pequeña demostración de la lealtad con la que retribuye la parroquia de coches el trabajo incansable que en nuestro país ha tenido el presidente Nicolás Maduro. Es lo que se genera a esta hora acá en la parroquia de coches. Nosotros vamos a intentar conversar con nuestra compañera Mariana Mata, quien está en la tarima, ya está arribando la marcha hacia su destino final el día de hoy. Vamos a ver si podemos enlacer con nuestra compañera Mariana Mata. Así es, continuamos llevándoles todos los detalles de esta gran movilización que se realiza en la parroquia coches de la ciudad capital, donde el pueblo revolucionario de esta comunidad pues se manifiesta su respaldo al presidente Nicolás Maduro y al Ejecutivo Nacional a propósito de todas las acciones que ha emprendido el gobierno bolivariano para la atención de todo el pueblo venezolano. Ven a través de las imágenes que compartimos hasta ahora por la pantalla venezolana de televisión, pues como hombres, mujeres, jóvenes, niños han salido a las calles de esta zona cochecito para manifestar su apoyo a la revolución. También es propicio el momento para que los representantes de organizaciones y movimientos sociales que se encuentran en esta concentración también a través de sus pancartas y afinches exigen el levantamiento de las medidas coercitivas ilegalmente impuestas a nuestro país. Ante los diversos ataques que ha recibido el pueblo venezolano por parte de imperios del mundo y también de la extrema derecha de nuestro país, pues el pueblo se mantiene firme en unión cívico-militar, cohesionado, planificando y movilizándose para trabajar por nuestro país a propósito de las elecciones del próximo 28 de julio. El pueblo ya se encuentra movilizado, alegre, manifestando su respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros. Esas son las imágenes que compartimos a esta hora a través de venezolana de televisión donde pueden ver la alegría con la que reciben a las distintas autoridades que también han acudido a esta marcha para compartir con el pueblo de la parroquia coche. También han llegado las diferentes autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela, la alcaldesa de Caracas, el primer vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello, pues trabajando, movilizándose con el pueblo organizado que se encuentra presente el día de hoy acá en la parroquia coche. Una movilización que ha avanzado por las principales calles de esta parroquia donde pueden observar cómo el pueblo alegre, esa alegría que caracteriza a la revolución bolivariana se evidencia en esta movilización. que se hace presente, donde se hacen presentes por distintas autoridades del gobierno nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de América Latina, donde pues el pueblo continúa manifestando su respaldo al Ejecutivo Nacional, se mantiene firme como ya lo hemos venido anunciando, pese a los ataques que intentan interponer algunos gobiernos del mundo, esta es la evidencia clara de cómo funciona nuestro país, en organización, en paz, con movilización y con alegría, es lo que se puede evidenciar a esta hora en la parroquia coche. Bueno, pues, los mensajes alucinos al respaldo del gobierno bolivariano, mensajes que tienen jóvenes, adultos, niños que se encuentran presentes el día de hoy en esta movilización en la parroquia coche. Vamos a escuchar de inmediato parte del audioambiente que se vive a esta hora en esta gran movilización. y Diosdado en la rueda de prensa del partido del pasado lunes, pueblo a la calle, lo hemos oído en las notas de voz, lo hemos visto en los videos, en los recorridos y por supuesto Caracas también dando el ejemplo, hoy estamos aquí en coche con el pueblo de coche. Y por eso, compatriotas, queremos rendir tributo al pueblo organizado, vamos a dar un gran aplauso a los consejos comunales, a las comunas, a la JUPAS, un gran aplauso, que viva la JUPAS, a la juventud también. Bueno, compatriotas, son muchas las cosas que nos convocan a la calle y por eso hoy, compatriotas, queremos oír de las propias voces de la comunidad de aquí de coche, vamos a oír primero al jefe de comunidad, Bermúdez 1, Eduardo Nieto. Buenas tardes. Primero que nada, darle la bienvenida a los integrantes de la dirección nacional del partido, a nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello, a nuestra alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a nuestro jefe de gobierno, Naum Fernández, y a las demás autoridades presentes. Por ahí nos acompañan los diputados del circuito y los integrantes también de la dirección parroquial del partido. Bueno, decirles que aquí está la parroquia coche, aquí está la parroquia coche diciéndole y demostrándole que estamos en frente para cualquier situación que se presente. Y estamos aquí para decirle al presidente de los Estados Unidos, quita el bloqueo ya, quita el bloqueo ya, señor Joe Biden. A pesar de todo, levanta el bloqueo ya, a pesar de esas 926 sanciones que le han impuesto al presidente Nicolás Maduro, hemos avanzado, ha hecho el presidente Nicolás Maduro mucho con poco. En la parroquia hemos avanzado en nuestra organización con lo que es el tema de las brigadas de las BTA. Hemos conformado las 123 brigadas de las brigadas territoriales de acción, asimismo las BTA, asimismo hemos avanzado con las luminarias, con el alumbrado público, hemos avanzado también con hidrocapitales en los servicios y todo esto en medio de un bloqueo criminal, en medio de uno de los peores bloqueos. Pero a pesar de eso el presidente Nicolás Maduro se ha impuesto y ha hecho muchísimo con poco y sigue haciendo y seguirá haciendo porque confiamos en el presidente. Además de eso también le queremos decir a Estados Unidos que Chávez no ha ido del mar, Chávez no se equivocó, Chávez nos dejó aquí a Nicolás Maduro para dar la cara a la situación que se presente. Nos dejó aquí a una alcaldesa, nos dejó al compañero Diosdado Cabello y preparó todo ese equipo para estar al frente en medio de las peores sanciones que nos han echado a Venezuela y no nos vamos a arrodillar, no somos colonia de nadie, somos un país libre y soberano. Joy Biden levanta las sanciones ya, Venezuela no es colonia de nadie. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Viva! Bueno, un joven jefe de comunidad, un aplauso para la juventud está en las comunidades jefe de calle. las mujeres también, claro que sí. Bueno, y hablando de las mujeres, fíjense, varias de las medidas coercitivas de las sanciones, del bloqueo que nos envía a España a la mujer venezolana y la mujer venezolana le ha salido respondona, están en las comunidades, están en los CLAS, están en los consejos comunales y por supuesto también están en las UVCH. Por eso vamos a escuchar a una mujer revolucionaria, jefa de la UVCH Madre María, con ustedes María Elena Hernández. Buenas tardes, le damos la bienvenida a las autoridades, al capitán, a la alcaldesa, a Nahum y a la dirección del partido Unido Socialista de Venezuela. Aquí en la parroquia Coche se ha logrado mucho con este proceso revolucionario a pesar de todas las sanciones que tenemos del imperio y aquí estamos de lucha, batalla y victoria y le decimos a Baide levanta las sanciones ya y el 28 de julio vamos a votar por Maduro, es el candidato del pueblo. Bueno contundente la mujer revolucionaria vamos a dar un aplauso para todas las mujeres bueno compatriota hablando de las mujeres en Caracas mandan las mujeres ustedes saben verdad por eso vamos a oír y en mi casa también mandan las mujeres ajá vamos a oír a la jefa de Caracas nuestra almiranta y alcaldesa Carmen Meléndez un saludo revolucionario a todo coche bueno estamos en el mes de mayo el mes de mayo lo comenzamos pero con la movilización perfecta y antes de mayo cuando comenzamos en Caracas otra vez las movilizaciones el 29 estuvimos en la pastora después el primero de mayo en esa marcha histórica que quedará para toda la vida donde fuimos de todos los rincones de Caracas el pueblo trabajador las trabajadoras ahora lunes los lunes van a ser de movilización en Caracas y hoy le tocó a coche vamos a enviarle un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a decir vamos Nico vamos Nico bueno vamos a gritar duro vamos a saludar a nuestro presidente Nicolás Nicolás Maduro que seguro va a ver estas imágenes cuando esté a las 7 de la noche allá en con Maduro más de aquí nos vamos para con Maduro más rápido ¿por qué? porque nuestro presidente Nicolás Maduro los lunes marca la agenda la agenda de la semana nosotros venimos de una reunión de casi 4 horas con nuestro presidente Nicolás Maduro que les envió un saludo a todos los de coche dijo van pa coche saludo a mi parroquia coche así que compañeros y compañeras hemos salido seguiremos saliendo cada vez que nos llamen en menos de 24 horas estamos aquí organizados yo creo que menos ¿verdad? porque fue ayer que les dijimos que veníamos para acá ¿cómo se organiza nuestro pueblo al llamado? cada vez que se hace un llamado en cualquiera de las parroquias de Caracas las 22 parroquias de Caracas sale nuestro pueblo porque está organizado y movilizado así que desde aquí desde esta movilización tal como ustedes lo tienen en sus pancartas en sus afiches Biden levanta las sanciones ya Biden levanta las sanciones ya hemos sufrido varios años hemos resistido todas las sanciones vemos como los apellidos se unen que son la calle del imperio para seguir haciendo lobby para que las sanciones se mantengan pero aquí está un pueblo bravo un pueblo aguerrido un pueblo que ha resistido y un pueblo que seguirá organizado dándole un ejemplo al mundo de quien es el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela se respeta como lo dijo nuestro compañero Biden levanta las sanciones ya porque nosotros no estamos tutelados por nadie ni somos colonia de nadie Venezuela se respeta y el pueblo de Venezuela se respeta por eso está aquí nuestro pueblo hoy con sus coloridos con sus globos con sus pancartas con su bandera todo lo que recorrimos en ese trayecto lo que se demuestra es amor amor y más amor el amor de Chávez el amor de Nicolás Maduro por el pueblo que es recíproco uno recibe los abrazos del pueblo le mandan saludos al presidente y le recibe bendiciones desde todos los lugares que uno va a Caracas bendiciones para nuestro presidente Nicolás Maduro que es un presidente valiente y que todos apoyamos a nuestro presidente Nicolás Maduro apoyamos a Maduro apoyamos a la revolución bolivariana el 28 que vamos a hacer vamos a vencer y ese es el regalo que le vamos a dar a nuestro comandante Chávez en su cumpleaños ¿verdad? los 70 años del comandante Chávez lo vamos a celebrar en esas elecciones nadie se debe quedar en casa vamos todos los jefes de calle los jefes de comunidad los jefes de VCHE todo el equipo político aquí en coche hay un tremendo equipo político que los queremos saludar a todos una tremenda base de nuestros partidos con la VCHE en la comunidad de las calles que están dándole la cara al pueblo cada vez que el pueblo necesita algo de una vez busca las bases de nuestro partido y están allí dándole solución y nuestro presidente Nicolás Maduro ¿cuáles son las prioridades? los servicios y ustedes aquí en coche sus prioridades en los circuitos comunales fueron los servicios el alumbrado las tuberías de agua agua potable agua servida también continuar con la reparación de las escuelas y hacer una sede del adulto mayor nuestros abuelos y nuestras abuelas va a ser la casa más bonita de los abuelos y las abuelas aquí en coche que se lo merecen a todos nuestros movimientos sociales de las personas con discapacidad con el apoyo el apoyo irrestricto nuestro presidente Nicolás Maduro nos dice diariamente ese rescate del estado de bienestar de nuestro pueblo nuestro presidente protector nuestro presidente que está pendiente de todo el día del trabajador lanzó varias medidas que van en beneficio de nuestro pueblo y del rescate del estado de bienestar social así que compañeros y compañeras aquí no vamos a descansar aquí no se cansa a nadie aquí las mujeres de coche están en la vanguardia ¿verdad? mira como están los de ciudad y una de cochecito ciudad tablita calle sea ajá turmerito allá está turmerito bueno todo todo como uno solo vamos a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro este 28 de julio vamos todos a dar ese triunfo porque aquí le vamos a demostrar al mundo que la revolución bolivariana es la que manda en Venezuela ¿verdad que sí? ¿quién manda en Venezuela? ¿y quién gobierna en Venezuela? el pueblo el pueblo el pueblo gobierna en Venezuela lo que dice el pueblo es lo que vamos a hacer todos los gobernantes así que compañeros y compañeras gracias por tanto amor gracias por tanto trabajo gracias por tanta dedicación gracias por tanto al llamado inmediatamente ustedes salen a dirigir a la vanguardia porque coches coches se está sonando coches se está poniendo bonito coches está con esos mercados se están poniendo pintorescos hemos recuperado las escuelas los bulevares vamos barrio adentro porque en el barrio adentro es donde está nuestro pueblo y nuestras mayores prioridades así que compañeros y compañeras vivienda bueno vamos con la recuperación de los techos la fachada de vivienda todo lo que ustedes han dicho que las prioridades porque nosotros vamos a gobernar con lo que dicen ustedes lo que le dijeron en los circuitos comunales con lo que le dicen diariamente a nuestro presidente Nicolás Maduro a través del uno por diez del buen gobierno cada vez va a estar más fortalecido el uno por diez del buen gobierno porque es la conexión directa que tienen con nuestro presidente así que a nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello le tenemos que dar esa bienvenida siempre a coche nos debía esa marcha aquí en coche y hoy se está llevando el calor del pueblo de coche un grito para Diosdado quiera que venga siempre ¿verdad? Diosdado 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 Bueno queridos compañeros y compañeras aquí está nuestro primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela el mejor partido de América Diosdado Cabello Rondón que viva que viva la patria que viva Chávez que viva Maduro que viva el pueblo de coche siempre ha estado abierta la vida yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del volvón yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta hasta en el valle del volvón San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida ¡Ey, ey, 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 ey Siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos pavocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Ey! 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 Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que con vidia me dijo que lilla en Lomas de Bolilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea sevilla Para defender la puerta es decir la tierra misma Deciman cascarasquero, el tejedor de alegrías Deciman cascarasquero, el tejedor de alegrías Por Bolívar Por Chávez Por Maduro Por Conchacito Por Caracas Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Montoy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Montoy Voy, 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 voy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Conchecito! ¡Que viva Ciudad Tablita! ¿Qué iban ustedes pues? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí pues. ¿Le damos un saludo? Vamos pues, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionarios! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionarios! Bueno hermanos y hermanas, aquí estamos. Hemos decidido que todos los lunes pasaremos por algún lugar de Caracas. La compañera Carmen Meléndez, Raúl, la dirección nacional para visitar las comunidades. Y qué bonita esta marcha por la callecita, por el callejón, escuchando a la gente, recibiendo, mirándole la cara a la gente. Ustedes saben, la primera reflexión que se me ocurre hacer es que para el mundo ese de allá, de la burguesía, de los apellidos, ellos no tienen ningún vínculo con estos sectores, ni afectivos, ni siquiera de intereses, ni siquiera de intereses. Nos odian, odian, odian a los sectores populares. Cuando el pueblo sale a marchar así, por sus calles, que uno va y saluda a la señora, la abraza, escucha al niño. Cuando uno sale así, uno se está cargando de energía. Porque, así como el comandante Chávez, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, todos nosotros somos dirigentes del pueblo. No somos dirigentes de las élites, no somos dirigentes de los apellidos, no somos quienes somos voceros del imperialismo. Nosotros somos voceros de la patria. Y uno ve las caras de los compañeros, los hemos visto en otros lugares, por supuesto, en otros eventos, pero verlos aquí en su sitio, en verdad le agradecemos profundamente recibirnos con el cariño como nos recibe Cochecito Ciudad Tablita en la calle. Porque nos identificamos con todas estas luchas de siempre. Nos identificamos con las batallas de la gente de todos estos sectores. Y el esfuerzo que se hace día a día, el esfuerzo que se hace día a día, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de pedir intervenciones e invasiones a nuestro país, el esfuerzo que el hermano presidente Nicolás Maduro y el resto de las autoridades hacen día a día, junto al pueblo siempre. Junto al pueblo siempre. Ustedes saben que de cada 100 dólares que se recibían antes por ingreso petrolero, ahora se recibe uno, y cuando tenemos suerte, dos. Y el mundo dice, ¿y cómo es que ese pueblo ha aguantado tanto? Es que no nos conocen. No conocen al pueblo de Venezuela, no conocen al pueblo de Caracas, no conocen a nuestras mujeres, no conocen a nuestros jóvenes, no conocen a nuestra historia. A veces se les olvida que de esta ciudad es el más grande de la historia el padre Bolívar. A ellos se les olvida que aquí Caracas se convirtió en un centro de resistencia, de lucha contra el más grande de los imperios de aquella época, que trataron de atropellarnos y de colonizarnos. Ah, entonces nosotros qué tenemos que hacer. Cada actividad que hagamos, hermanos y hermanas, y escuchen jefe de calle, escuchen jefe de comunidad, VCH, militantes, cada actividad que nosotros hagamos, gran polo patriótico, los distintos movimientos sociales. Tomemos una foto. Y cuando tengamos chance vamos a mandarla para las redes, para informar lo que se está haciendo en las comunidades. Cuando pasamos por la escuela, ¿cómo es que se llama la escuela que está aquí? Bolivariana Madre María, la pusieron bien bonita. ¿Para quién es eso? Para los niños. Y eso nosotros no lo decimos. Eso nosotros no lo decimos. Mira, qué orgullo. Una foto frente a mi escuela. Aquí estudia mi hijo. La pusieron bien bonita. La revolución la puso bien bonita. Para que mi niño, para que mi niña, estudie en paz y en tranquilidad. Porque algunos pueden decir, algunos pueden decir, claro, es que esa es su obligación. Ustedes saben que sí, pero hay quienes han gobernado este país que jamás han cumplido con sus obligaciones a pesar de tener recursos. El pueblo lo sabe, el pueblo no olvida. El pueblo está muy consciente. Entonces, hagamos un gran esfuerzo por comunicar lo que estamos haciendo. Hagamos un gran esfuerzo por decir las cosas que hacemos. Inclusive, inclusive, si hay algo que no nos gusta, también tenemos que decirlo. Porque nadie puede molestarse aquí si yo voy caminando y alguien me dice, mira, la escuela está en mal estado. Yo volteo a donde está Carmen. Carmen no se molesta. Porque la estamos ayudando a gobernar, ¿verdad? Y yo le digo al presidente, yo me fui en estos días, agarré el carro, y me fui y llegué hasta el Zulia, por allá. Y pasamos del estado Falcón de tener unas buenas carreteras y entramos al estado Zulia. Un desastre de carreteras. Pero un desastre de carreteras. Y yo le comento al presidente, el presidente se va a molestar. No, no se molesta. ¿Por qué? Porque él necesita, él necesita que lo ayudemos a gobernar. Y el pueblo organizado es el mejor gobernante que hay. El pueblo organizado es el mejor administrador de recursos que hay. Nosotros vamos a consolidar la revolución bolivariana. Y debemos consolidarla en medio del modelo planteado por el comandante Chávez. Que es el modelo socialista. Nuestro socialismo. Es una revolución lo que estamos haciendo. Es una revolución. Lo que ustedes hacen, estas mujeres aquí están pidiendo, Nahum, la cancha, en Santa Dubí. Tomamos nota, de una vez. Yo me angustio. Veo una señora. Yo veo una señora con una niña en los brazos. Y veo a la gente que la está atendiendo. Saquenla de ahí, mano. No la pueden tener porque está una niña. Está una niña, ¿ves? Entonces, ya, la atendimos. Perfecto. Pero eso lo puede hacer el pueblo solo si se encuentra con alguien venido del pueblo que esté en la calle hablando. Porque si es la burguesía, se voltean. Y comienzan a mentir y a decir cualquier barbaridad porque no les importa la suerte del pueblo. La suerte del pueblo tiene que ser la suerte de los dirigentes de la revolución bolivariana. Si al pueblo le va bien, a los dirigentes que le vaya bien. ¿Por qué? Porque si usted no quiere ser dirigente de la revolución, denle lugar a alguien que sí quiera. A alguien que sí esté dispuesto a sacrificarse. A alguien que sí esté dispuesto a luchar, a escuchar al pueblo, a trabajar junto al pueblo. Es una revolución lo que estamos haciendo. Cuando luchamos nosotros desde el alto mando político comenzando por el hermano presidente Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y le exigimos al imperialismo norteamericano que levante el bloqueo contra Venezuela, que deje ya las persecuciones contra Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, lo estamos haciendo a nombre de un pueblo. Lo hacemos a nombre de un pueblo. El imperialismo tiene sus socios aquí, tiene hasta candidato. El imperialismo tiene un candidato aquí en Venezuela, que es el candidato además de los apellidos. El pueblo también tiene su candidato. El pueblo tiene un candidato que se llama Nicolás Maduro Moros. Ahora, ahora, nosotros tenemos que estar organizados siempre para dar las respuestas. En lo electoral, vamos para la calle, vamos a buscar a la gente, vamos a tocarlos, vamos a hablarles, asegurar que vayan a votar el 28 de julio. Pero ustedes saben que a la derecha, hermanos y hermanas, a ellos no les importan las elecciones. A ellos no les importan porque ellos van a elecciones y ¿qué es lo que hacen al otro día? ¿Cuándo pierden? Ay, me hicieron fraude. Gafo, porque participaste y te dejaste hacer fraude, pues. Me hicieron fraude. Mañana los denuncios. Que venga la OEA. ¿Qué qué? Aquí ustedes no ganan elecciones porque no tienen los votos para ganar una elección. No porque le estén haciendo fraude. Porque nosotros no necesitamos hacerle fraude a nadie. No, no, vale. Y después vienen cuando terminan la elección comienzan a conspirar. Intentan asesinar al presidente Nicolás Maduro. Asesinaron al comandante Chávez. Guarindiaron. Dieron golpes de Estado. Planificaron invasiones. Planificaron secuestros. Porque ellos no creen en la ruta electoral. Se aprovechan de la ruta electoral, sí, pero no creen en la ruta electoral. Nosotros creemos en la ruta electoral. Vamos a estas elecciones y las vamos a ganar. Por eso nosotros les decimos a ellos ni por las buenas ni por las malas. Y después dicen ay, no nos van a dejar ganar. No, no, no. No nos vamos a dejar ganar. No nos vamos a dejar ganar porque nosotros vamos a las elecciones para ganarlas. Para que la revolución bolivariana siga adelante. Ellos, Capriles, Chatarrita. Chatarrita cuando se reunía decía pero gobiernen ustedes seis años y nosotros seis años y nosotros le entregamos a ustedes así era el pacto de punto fijo de delincuentes que gobernaron este país en contra del pueblo. En contra del pueblo. ¿Para dónde? ¿Dónde? Ah. No. A las mayas me está invitando ahí desde su teléfono. ¿Ah? Allá está haciendo una base de misiones y Carmen. Y vamos a ir para las mayas, Carmen. Vamos a ir para las mayas a visitar las mayas también. Así es, ¿eh? Vamos nosotros a organizarnos. Y ahora, ¿ustedes quieren ir para el mazo el miércoles? Sí. Levanten la mano los que van a ir. Sí. Bueno, no va a ir casi nadie. Mira, van a estar el miércoles. Van para ir van al mazo el miércoles. Sí. Cúmplase, pues, señor Nahum y señora Carmen. Al mazo, pues. Ahí se calan ocho horas de programa. Entonces, compañeros, hermanos y hermanas, no se puede ir nadie y yo cierro la puerta y no sale nadie y los obligo ahí y los encadeno. Miren, entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados para las batallas. Alerta, el pueblo es sabio. Este pueblo sabe más que pescausalado. Este pueblo sabe. Este pueblo sabe, siente. La derecha no está actuando de buena fe. La derecha anda desesperada porque saben que les viene una nueva derrota. Prepáremonos nosotros entonces para ganar y para defender la victoria del 28 de julio. Las unidades populares para la paz, asegurar la paz en lo pequeño, Carmen, Nahum, compañeras, jefes de comunidad, jefes de calle, jefes de VCH, para asegurar la paz donde nosotros vivimos y en esa medida aseguraremos la paz de toda Caracas. el camino no es fácil y ustedes lo saben porque ustedes viven aquí, ustedes viven aquí en este sector y nadie puede venir a caerles a coba. ¿La Sayona vino para acá? ¿Ellí que espanta por esta calle? A las dos de la mañana lo que se quilla, que escucha son los gritos mi silla. ¿Ah? No, porque ellos dicen que andan por toda Venezuela y que Diosdado la anda siguiendo. Dios me cuide, me ampare, me favorezca y me libre de todo mal. Sape gato, no, 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 si Diosdado me anda persiguiendo muchacha. Ellos, ellos, ellas, no les importa lo que pase el pueblo. Sigamos nosotros juntos en Chávez, sigamos nosotros unidos en Bolívar, sigamos unidos en función de la revolución bolivariana. Que nada ni nadie venga aquí a estar sembrando casquillo, a sembrar cizaña, a meterle chisme uno del otro, aquí vamos todos juntos, el que se mete con uno se mete con todo. Así es en el barrio, ¿Va? Así es en el barrio, el que se mete con uno se mete con todo, el que se meta con un chavista se mete con todos los chavistas. Y vamos, y vamos a esta nueva batalla con el espíritu reforzado. Carmen, de verdad, yo venía diciéndole a Carmen qué bonita es esta marcha, porque uno le ve la cara a la gente y ve a gente del barrio, gente del pueblo, gente buena, gente humilde, gente trabajadora, gente bonita, gente que uno le provoca a hablar, no hay amargado, yo no vi ningún amargado en la calle. Ahora, si hubiese por ahí algún amargado, hay que visitarlo. Una amargada, hay que tocarle la puerta. ¿Qué te pasa? Cuéntanos qué es lo que te pasa. Cuéntanos qué es lo que te pasa. No, que estoy bravo por tal razón. Ah, y tú crees que la derecha te va a resolver ese problema. Ese problema tiene solución sólo en el marco de la revolución bolivariana. Porque la derecha jamás se va a preocupar por los problemas de nuestro pueblo. Sí, ellos son un problema. La derecha, ellos son un problema. Su solo, el solo hecho de ser parte de un gobierno de la derecha ya es un problema para el pueblo. Aquí, muchachos de la juventud que los vi por aquí. Miren, aquí, en el gobierno de la Cuarta República, anoten para que ustedes vean, 11.000 jóvenes fueron asesinados, perseguidos por los gobiernos de Adey y de Copey. Aquí está la jefa de UBCH más joven, por allá está, ven, levante la mano, allá está. 17 años. Así es que se gobierna la mujer. Entonces, nosotros, cada uno de ustedes, compañeros, compañeras, debemos cuidarnos. 11.000 jóvenes asesinados, de los cuales, para que ustedes sepan, 3.000 no han aparecido aún. 3.000 jóvenes no han aparecido aún. Se los robaban cuando los estaban velando en sus casas o en la funeraria y desaparecían el cadáver. Era el terror contra los jóvenes. Aquí eso se acabó cuando llegó Hugo Chávez. Aquí eso se acabó con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Ahora va junto al pueblo un gobierno al lado siempre del pueblo. Carmen, Nahum, sigamos organizándonos. Compañeros del Gran Polo Patriótico, como dice Carmen, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el motor fundamental de esta revolución. Es la fuerza principal de la revolución bolivariana. Los movimientos sociales, partidos del Gran Polo Patriótico, todos juntos, a obtener y buscar la mayor cantidad de votos para que el triunfo del presidente Nicolás Maduro sea un triunfo inobjetable. En la medida que ese triunfo sea con una mayor ventaja, le estaremos dando una patada en el trasero a los proimperialistas. A los gringos que están allá que piden sanciones, que nos ponen sanciones, les estaremos diciendo que este pueblo es un pueblo libre, que es un pueblo soberano, que es un pueblo independiente y que es un pueblo que no le come coba a nadie por muy grande que sean. Hermanos y hermanas, pues, vamos a cumplir la tarea por el 28 de julio y sigamos en la calle, sigamos en batalla y sigamos en victoria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Cochecito! ¡Que viva Ciudad Tablita! ¡Que viva Caracas! ¡Independencia y patria socialista! ¡Pase lo que pase nosotros! ¡Pase lo que pase nosotros! ¡Un abrazo hermanos y hermanas! ¡Eran las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela! El mensaje que le da al pueblo de la parroquia Coche está basado en la unión y en la organización para las elecciones del próximo 28 de julio. También ha hecho un llamado a las comunidades a apropiarse de las distintas plataformas digitales, de las redes sociales para visibilizar las acciones que emprende el Ejecutivo Nacional para la protección del pueblo venezolano. Es parte del despliegue que ha tenido la comunidad organizada de la parroquia Coche, lo cual usted ha podido observar a través de la pantalla venezolana de televisión, donde el pueblo ha manifestado su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a las acciones para la protección del pueblo venezolano ante las medidas coercitivas y legalmente impuestas a nuestra nación. Es la información y con ella nosotros retornamos al pase adelante. Gracias. Gracias.